¿Qué se cuece culpables? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento porque estamos ya rozando la barrera de los 5.000 suscriptores y para celebrarlo quería hacer algo muy especial, trayendo a alguien que me hacía mucha ilusión traer al canal, que ha costado muchísimo, pero lo hemos hecho volar hasta Barcelona, para solucionar una cosa que nos preocupa a todos, el conocidísimo efecto Mercer. Pues hoy en Noslo Cuenta, Matthew Mercer. Gracias por venir, es un gran placer para mí. Me gusta mucho tenerte aquí, porque no sé si lo sabes, pero a mí me llaman, el Matthew Mercer, español. Lo siento, no sé exactamente quién eres. Spanish, él no habla español, con lo cual no ha podido ver todos los vídeos del canal. Sí, mi asistente me ha reservado este vuelo. No sé exactamente qué estoy viendo. Es un placer conocerte. Bienvenido. Bien, pues vamos a preguntarle a Matthew sobre el conocido efecto Mercer, que sé que a muchos de vosotros os preocupa. Bueno, Matthew, ¿podrías explicarnos qué es el efecto Matthew Mercer? Bueno, es algo que no me hace sentir muy orgullosa. Hay mucha gente que piensan que no son tan buenos directores de juego como lo son realmente. Se comparan con otra gente, y yo soy un actor entrenado. La gente con la que actúo son actores entrenados, y no hay que compararse, pero es una cosa que se va diciendo, y a mí me hace sentir muy triste. Os diría, chicos, sois grandes directores de juego. No os tenéis que comparar ni conmigo, ni con nadie. Simplemente hacedlo, como este chico, que parece muy orgulloso, o algo así. Muy de la broma, Matthew. Ya lo sabéis que, al ser actor, pues, tiene estos chistes. ¿Algo de agua, Matthew? Sí, gracias. ¿Qué estás haciendo exactamente? Bueno, Matthew. ¿Qué consejo podrías dar a la gente que quiere combatir el efecto Matthew Mercer? Bueno, realmente no tengo la solución. ¿Qué estás haciendo? Nada. De acuerdo. Bueno, dice, dice, Matthew dice que no tiene ninguna otra solución, que más que... ¿Te gustan estos? Ok. Ok. De dos maneras, no os preocupéis, culpables, porque yo sí tengo la solución para el efecto Mercer. ¿De verdad? ¿Tienes la solución? For the Mercer. Sí, tengo la solución. La compartiré con... Con la gente que nos está viendo. Perdón. Te debo estar constipado. Sí, hace un poco de frío. ¿Y cuál es la solución mágica? Lo verás en un momento. Sí, lo veré. Podría ser muy útil para la gente. Sí, además se puede aplicar a otra gente. Sí. Y así es como se acaba con el efecto Mercer. Además, tiene la ventaja de que es aplicable a cualquier otro director de juego que os parece que es mucho mejor que vosotros. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a Me Gusta, difundidlo por las redes sociales, suscribíos si no lo estáis, dadle a la campanita. Si no os ha gustado, dadle a No Me Gusta. Ya sabéis que haréis feliz a mi madre. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.